No los había visto caminar Mira como logran Este es el macho Este de acá Están caminando No han estado caminando Recién hoy día están caminando Mira, este, mira Este es macho Ahí está ladrando Ladrando, mordiendo No sé Mira como se va caminando Ya caminando Ya caminando Acá me ¿Estás viendo? No sé si está viendo o ya se cortó esto ¿Están allá? ¿Están allá? ¿Están allá? Ah, sí, están Oye, Sini ¿Ah? Ahí están, ahí están Hola, hola Ah, sí, la verdad, ahí Saluden, saluden a la Isabelita Hola, Isabelita Díganme Hola, Isabelita Feliz cumpleaños Vamos Cántenle la mañanita Ahí está, ahí está la mañanita Ahí está Ahí está Isabelita La mañanita De mi guatito Estamos con Sini En vivo Desde el teléfono Es así Desde el vivo Desde el teléfono Feliz cumpleaños A Isabelita Ese es el macho Eso ya es macho Están cantando Están cantando Se muerden entre ellos también Se muerden las patitas Miren, miren, miren Están llorando, están llorando ¿Quieren a su mamá, no? ¿Quieren a su mamá? Están viendo el canal De las reinas del universo ¡Séptima temporada! ¡Vámonos! ¿Cuál es su mamá para que mame Que la va a la cínica Toda la bella? Bella, para Bella, bella Ponle, ponle para que mame Cuidado, bella Cuidado, bella Acá, ahí, ahí En su sitio Mira, mira Cómo se trepa En ese bello Pilla, pilla, pilla Mira cómo se trepa Mira, mira, ya Ya olieron Mazu mamá Ya olieron Vaya, vaya, vaya Ya olieron Ya olieron Ya olieron Cuidado, cuidado, cuidado Ya Ahora vas a ver Cómo se pelean por la teta El macho El macho El macho se le empieza a quitar a todo La teta Ahí está, ahí está, ahí está Venga, venga, venga Álame tu mano, venga, venga Venga, venga Mira, ponle la mano Miren, miren, miren Miren, también Ay, bella ¿Dónde vas, bella? ¡Bella, ven! Ya los dejó, ya los dejó Piensa que Roger le va a dar comida Ah, no, se fue al otro lado Se fue al otro lado Venga, venga Venga, venga Venga, venga Despacio, despacio Ven, ven, ven Despacio, despacio Ay, ¿qué pasó? Ven, ven, ven Ven, ven Ya no, ya, ya No la voy a grabar Aparte no la voy a grabar Apuesta, la cosa Acá Ya, ya está Y ahora sí Ahora sí Ahora está Ahora está A ver cómo, cómo, mamá Se pelean por la teta Se pelean por la teta A ver, a ver Le vas a dar de comer a tus hijitos Ya Que ya Venga, venga Ven, venga Ey, ven por acá Preciosa ¿Dónde está preciosa? Ven Ven, ven, preciosa Una se llama preciosa La hembrita Acá está Esta, ¿esta es preciosa? A ver Sí Ven, si es preciosa Acá está Ya sabe su nombre Ahí está Ella es preciosa Preciosa, ven Ven, preciosa Ven, preciosa Ven Y a ver Se dan cuenta A ver cómo viene Preciosa Ahí está Ya se llama preciosa Los machitos no tienen nombre Los machitos todavía no tienen nombre Porque no sabemos Si nos vamos a quedar O lo vamos a Ahí vamos a ver qué pasa Ven, ven, chiquillos Chiquillos Ven Ven, chiquillos Acá su mamá Su mamá quiere Darle la teta Ahí está, mira Ahí está, ahí está Mira, mira Mira cómo le quita la teta Mira Mira cómo le quita la teta Los machos Son muy comelones Ahí está Ahí está Anda, para allá Mira, mira Mira Ahora si te espacias Al lado Desdisimuladamente Porque la vete Mira, ahí está O sea que hay Hay tres machos Quita ya Ahí está Tres machos Ahí Quita Quita Ahí está Tres machos Ah, está bien Ahí, ahí, ahí Está bien Está bien Otra vez se paró Creo No, no, no Quita Ya, rápido Para que agarres Quita Ahí está Ahí está, ahí está Mira Ahí está Ahí está Comen bastante Cada rato Cada rato comen Ahí quieren estar Mamando Este macho es grandote Mira, mira Este grandote El que está en medio El de abajo Es otro machito Pero está chiquito Pero estos dos grandes Esos son Y acá Ahí está No, no te muevas Bella 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 Quita Bella Bella Quieta Acuéstate Bella Acuéstate Ahí está Feliz cumpleaños Abelita Que estuyas cumpliendo Muchos más Así que Cuídate mucho Nada más Ya Sécate Sécate Ahí está Ahí está Mira 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 Venga El macho Venga El macho Mira Este de acá Este de acá Cómo los bota Mira Acuéstate Mira Cómo los quita Mira Acuéstate Acuéstate Venga 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 Estamos con Cindy Desde Así Mira Ahí está Ahí Ahí está Ahí Eso está Bueno Y esto Es Y esto Es El canal De las Reinas del Universo Se te va a tapar Nos vemos Hasta la próxima Chicos y chicas Hasta un nuevo video Pues ya vieron Que ya camina Las chiquitines Las chiquitinas Chao Chiquitines 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 Gracias por ver el video.